Vamos a ver que van a estar acá en la derecha de la comisión, venga a ver, venga a ver, claro que sí. Aquí a un costado. Vamos, por favor, 6 en fondo, por favor, 6 en fondo. Las personas están de lado derecho, vamos a involucrarnos los pilas, vamos a ir haciendo 6 en fondo. Vamos siguiendo también las instrucciones de nuestros amigos y de todo el equipo de Orden. ¡Feliz!